Amigos aquí estamos aquí de lo que es de la casa de los pobres amigos hacia el Panteón Jardín por atrás como que subiéramos a la herrera amigos Vamos a ver, ahorita vamos a ver hasta donde llegamos, si podemos subir el video Voy a bajar el radio porque siempre que me ponen ahí que no por derechos de autor se pasan, si estoy oyendo el radio así es de que no que no se oiga el radio Por escuchar la música amigos me ponen que derecho de autor así es de que mejor apago el radio para que no salga mi amigo Este mi amigo va muy quedito Aquí vamos por la casa, lo que es la casa de los pobres derecho como si fuéramos a la herrera amigos Bueno, va hacia la herrera de la carretera esta Pero vamos directamente para el Solera amigos Pero nomás puedo grabar esta carretera porque aquí no hay mucho tráfico, no hay problema Pero ya entrando ahí al que va a playas y ahí ya no amigos Ya ahí solamente cuando vaya otra persona grabamos porque está peligroso No hay que poner en riesgo la vida de otras personas De hecho no digamos de mensajear ni mirar mensajes porque un segundo amigos que desviemos la mirada o fracciones de segundo A veces le puede costar la vida a otras personas Si a uno les cuesta pues ni modo amigos se arriesga uno en eso Pero otras personas que vienen bien porque tienen que pagar por los errores de otras personas amigos Entonces ahora estamos a 5 de mayo del 2022 amigos Y aquí miren, aquí como les digo Aquí ya entra Entra aquí el Voy a hacer una U Para irme rumbo como si fuera playas Que es para el Solera amigos Aquí está lo que es el Panteón Jardín Jardines Y para allá abajo amigos Pantea el letrero para aquel lado Es la Alemán Y hacia atrás de conmigo Estamos hablando que está en la raera amigos Entonces Nos vemos al rato amigos Hasta luego ebeno Chau I Gracias.